Hola a todos, mi nombre es Hanna, bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy les traigo 4 dramas japoneses románticos que no te puedes perder. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ahora sí, comenzamos. Número 1. Un caso incurable de amor. Sakura conoció al chico de sus sueños, el Dr. Tendo, a través de un encuentro casual y se enamoró de él. Queriendo volver a verlo, estudió mucho y por fin se convirtió en enfermera. Sin embargo, cuando se encuentra 5 años después, Sakura descubre que el hombre al que ella adora es una persona completamente diferente de lo que imaginaba. Ella se entera de que él siempre ha sido un sádico tan extremo que le dieron el apodo de diablo. Pero Sakura continúa transmitiendo sincera y honestamente sus sentimientos a Tendo. Al instante se hace famoso en el hospital por eso. A pesar de que se ve completamente imprudente a los ojos de todos, Sakura vierte su corazón en ello. Y su honestidad constante tanto en el trabajo como en el amor comienzan a derretir el corazón de Acero de Tendo poco a poco. Este drama cuenta con 10 episodios y lo pueden ver a través de la aplicación Viki. Número 2. Chicos nobles. La historia nos habla de Mui, una chica alegre y positiva. Un día ella lee en su revista favorita que los herederos de las 4 corporaciones más grandes de Japón se encuentran en búsqueda pública por su amor verdadero. Así que ella no lo piensa más y decide llenar el formulario para participar. Días más tarde Mui recibe la sorpresa de su vida cuando recibe un mensaje de texto informándole que ella fue seleccionada como una de las 3 afortunadas candidatas. Ricos y arrogantes, Riku, Taiga, Minai y Tatsunari resultan estar muy alejados de los encantadores príncipes de los cuentos de hadas. Absortos en el drama de sus propias vidas, los 4 príncipes hayan más divertido burlarse de las chicas que intentar conquistarlas, ya que ninguno de ellos cree que sea posible encontrar a su verdadero amor. Pero cada una de las participantes rápidamente aprende que el destino puede tener sentido del humor y que el amor tiene maneras de llegar a ti cuando menos lo esperas. Este drama cuenta con 18 episodios y lo puedes ver a través de la aplicación Viki. Número 3. Good Morning Carl. Nao se queda a vivir por sí misma cuando sus padres se van a heredar la granja de su abuelo en el campo. Un día en que se muda a su nuevo departamento descubre que fue alquilado también por Eujara, un super cool y lindo chico que es popular en su escuela. No solo la agencia de vivienda que le rentó el apartamento cierra de forma inesperada. El propietario de la vivienda les dice que tienen que pagar más por su apartamento de lo que esperaban. Sin dinero y sin hogar al que regresar, Nao y Eujara deciden vivir juntos como compañeros de piso. Este drama lo puedes encontrar en Netflix. Número 4. Kaka Fokaka. Aki de 24 años se encuentra recién soltera ya que su novio de hace mucho tiempo la engaña. Ella comienza a vivir en una casa compartida con su excompañero de clase y exnovio de la secundaria Tomoya. Pero él tiene su propio problema personal, así que él acude a Aki para que le ayude a resolverlo. Este drama cuenta con 10 episodios y también lo puedes ver a través de la aplicación Viki. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.